Hola, soy Antonio Álvarez de Santi y hoy vengo a hablarles del transporte. Un país con un sistema malo de transporte es un país entrabado. Por eso, debemos de tener un sistema de transporte colectivo que sea eficiente y lleve a trabajadores y estudiantes de manera rápida y ágil a los centros educativos y a los centros de trabajo. Por otra parte, el transporte es el mayor generador de consumo de energía derivada del petróleo y eso nos hace pagar una factura muy cara que además contamina. Por eso, hay que irse a las energías limpias, amigables y verdes, como el tranvía o el tren, entre otros. Costa Rica debe montarse en el tren del desarrollo. Gracias y nos vemos. Gracias.